Y seguimos con grandes sorpresas y grandes invitados, en este momento me encuentro con Andrés Martínez Andrés Martínez nos viene a hablar acerca de unos importantes eventos que vienen para la ciudad de Ibagué Andrés, bienvenido Hola, buenas noches, gracias por la invitación a Ser Estrés Invitando a toda la fanática de Apolos Men, a todas las mujeres Este 23 de septiembre tenemos un super evento en Plaza Garibaldi Donde contaremos con la participación de Apolos Men, Los Originales Es un grupo de 5 hombres con su cuerpo voluptuoso Donde van a hacer un show de strippers en diferentes temáticas Bueno, a que mujer no le gustaría ir a ver a Los Apolos Men para conseguir las entradas Donde podemos llamar o en que lugar podemos ir a comprarlas Bueno, adquirir las boletas, son las últimas entradas que tengo en las últimas localidades de Palcos Pueden llamar al 320-800-5281 o 316-517-8923 De verdad que esto es un evento diferente, no todas las mujeres han disfrutado de un show como este Como lo que es Apolos, tuvimos la oportunidad de traerlos el año pasado Fue un éxito, quisimos repetirlo este año porque muchas mujeres no han visto este evento Y de verdad que es algo muy, muy original Bueno, yo sé que aparte de este evento de Apolos Men, también viene otro evento a la ciudad Que también estás organizando y es el evento de salsa Cuéntanos un poco acerca de este Claro que sí, el evento de salsa es el 30 de septiembre Se llama Salsa Festival Donde tenemos la gran oportunidad de traer a Maelo Ruiz Yanko Yasos, Cristian Fernández Y invitado especial a Candelo de la Orquesta Bronco Un orquesto, un evento muy bien organizado va a ser en el Parador del Rancho Eso también es Vida Picaleños, es el 30 de septiembre De verdad que también está muy, muy, muy agradable el evento económico para la ciudad de Ibagué Todo va a estar bajo carpa, nadie se va a mojar Entonces nada, invitados para que vayan los salseros de Ibagué Y los no salseros que les guste uno que otro tema de Maelo Bueno, muy importante y muy bueno todos estos eventos Pero hay alguna sorpresita para todos los televidentes de Cero Extras que nos están viendo Claro que sí, para las damas tenemos durante el programa Van a haber sorteos de boleterías, invitaciones para que vayan y asistan al evento de Apolos El sábado 23 de septiembre Y para salsa también van a haber sorpresas, boletas, entradas, bueno en fin, un poco de cosas Bueno, entonces ya saben, tienen que estar muy pendientes de nuestras redes sociales Recuerden que estamos en Facebook como Programa Cero Extras TV En Instagram y Twitter como Arroa Cero Extras TV Bueno, para finalizar, hagámosle una invitación a toda la gente para que obviamente no se pierdan estos importantes eventos Claro que sí, nuevamente, sábado 23 de septiembre en Plaza Garibaldi Apolos Men Un evento que la verdad es supremamente diferente y yo sé que la van a gozar las mujeres Y el 30 de septiembre Salsa Festival con la compañía de Maelo Ruiz, Jan Collazos, Cristian Fernández y Candelo Bueno y mientras todos ustedes están muy conectados y muy pendientes ahí de nuestras redes sociales Vamos a ver la siguiente nota ¡Gracias!